Puebla y Veracruz no sumaron puntos en la primera fecha de la apertura 2017, por lo que inician más presionados la lucha por el no descenso en el fútbol mexicano. El equipo de la franja fue vapuleado 5-0 por Tigres, actual subcampeón, y la derrota de inmediato se vio reflejada en su posición en la tabla de porcentajes. Previo al arranque del torneo se encontraba arriba de Cruz Azul y tras la victoria de los Celestes en Tijuana, 0-2, intercambiaron posiciones. La caída puso a Puebla en el sitio 14 y a los Celestes en el 13, aunque los dos tienen el mismo cociente, 1.2319. En el cierre de la jornada, los tiburones rojos cayeron en el puerto ante Necaxa 0-2 y se confirman en el penúltimo sitio, dado que Lobos Buap, el nuevo inquilino de la Liga MX, se mantuvo en el sótano al ser alcanzado por Santos y tuvo que conformarse con la igualada 2-2. Pese a los pronósticos en contra, dos equipos ganaron fuera de casa. En el estadio azteca Querétaro obtuvo tres unidades de oro por su triunfo por 0-1 ante el América y respira tranquilo en el lugar 15. Atlas fue a golear al León y lo venció 0-3, resultado que le mantiene en la posición 16. Así marchan. 13, Cruz Azul, 1.2319. 14, Puebla, 1.2319. 15, Querétaro, 1.2029. 16, Atlas, 1.1449. 17, Veracruz, 1.0724. 18, Lobos Buap, 1.0000.